Una persona identificada con iniciales MIHP fue detenida por elementos de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en posesión de 350 gramos de polvo blanco con características de cocaína. Como parte de las acciones de la Estrategia contra el Narcomenudeo, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo llevaban a cabo labores de investigación y derivado de ellas se logró la detención de la persona probablemente responsable en Pachuquilla, municipio de Mineral de la Reforma. La persona imputada a quien le fue asegurado un vehículo Volkswagen tipo Jetta en el que circulaba al momento de su detención será puesto a disposición de la autoridad judicial con la finalidad de que el Ministerio Público le formule imputación y solicite su vinculación a proceso por hechos que la ley sanciona como delitos contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día Número de la Ciudad 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 de la